Periodistas y directores de los medios de comunicación se reunieron en el parqueo del Copelia en su encuentro inicial para el venidero festival de la prensa. Bueno, es la segunda edición del festival prensa pública, prensa del pueblo, que no pretende otra cosa que exaltar la importancia que tiene que nuestro país cuente con un sistema muy amplio y bien estructurado de medios públicos que, vamos a decir, en medio del debate internacional sobre el tipo de prensa que debe existir, la manipulación, la mentira, queremos que el festival que se va a realizar en todo el país, todas las grandes capitales territoriales, más en los municipios de donde haya emisoras o televisoras locales y aquí en la capital, en la esplanada de Copelia, que ya se hizo el año pasado y fue muy interesante, fue muy exitoso, vamos a tener la oportunidad de dialogar con los directivos de los medios, dialogar con los columnistas, con los periodistas, con los realizadores, con los artistas que trabajan en los medios. Es una oportunidad, creo que extraordinaria, que muy pocos ciudadanos en el mundo tienen la posibilidad de lograrlo, que es de participar de la construcción colectiva del sistema de prensa que los ciudadanos quieren para ellos. Cada emisora radial, periódico y canal televisivo expuso sus ideas y características identitarias bajo la dirección de la Unión de Periodistas de Cuba. Bueno, va a haber múltiples iniciativas, digamos, estamos hablando de que van a venir artistas, van a venir glorias deportivas, van a venir, vamos a decir, programas importantes de la televisión y la radio nacional, artistas de las telenovelas más importantes que se están poniendo ahora en el país, artistas de la serie de la lucha contra bandidos, o sea, los ciudadanos van a tener la oportunidad de acercarse a la diversidad del complejo mundo que son los medios de comunicación y conocerlos, vamos a decir, en todos sus matices, con sus locutores, los principales locutores de los noticieros nacionales, los principales columnistas de los medios, los más jóvenes, no sé, Lázaro Manuel Alonso, Cristina Escobar, los grandes columnistas de los medios impresos, José Alejandro Rodríguez, Ciro Bianchi, o sea, es una oportunidad, yo creo, extraordinaria para que los ciudadanos puedan conocer de cerca a quienes hoy están sosteniendo al sistema público de comunicación de nuestro país. La ocasión que celebra el Día de la Prensa Cubana servirá para que la capital se reconozca en sus medios de comunicación y la relación dialógica que debe mantenerse para construir el país que todos queremos. El camarógrafo Ariel Aldama y Miguel Moret, para Tribuna de La Habana.